Por la historia del club y el plantel que se ha armado para la apertura 2022 de la Liga MX, Toluca tiene la obligación de ir por el título, pero debe ir paso a paso, aseguró el defensa colombiano Brian Angulo, quien en este tenor subrayó la importancia de iniciar el torneo con triunfo y ahora mejorar la actuación en casa ante el bicampeón Atlas, que no será un rival sencillo. Bueno, la verdad que se armó un buen plantel y nosotros no rehusamos a querer pelear por el título y ese es el objetivo que tenemos por la institución en la que estamos, por todo lo que se ha generado, porque confiamos en nosotros, confiamos en el trabajo, pero sí es verdad que para eso primero hay que dar muchos pasos y el primer paso era en Aguascalientes, se dio y el siguiente es ahora el domingo, o sea que hay que ir paso a paso, pero sí es verdad que tenemos en la mente el objetivo, primero que todo clasificar, que es una obligación y no tenemos miedo en decirlo, porque es lo que queremos y sabemos las condiciones que tenemos, pero sí creo que hay que ir paso a paso porque al final también es fútbol, hay que entenderlo así. Angulo León aseguró que la adaptación a Toluca y a lo que el director técnico Ignacio Ambriz pide, ha ido por buen camino y eso se reflejó en los primeros minutos del juego que reportó con el equipo ante el Necaxa. Muy contento, creo que se sacaron los tres puntos, las sensaciones fueron buenas, de que tenemos un grupo competitivo y poco a poco me he ido atando a todo lo que es el club, a todo lo que el profe me está pidiendo y eso me tiene muy tranquilo y muy contento. Consideró además que la competencia con elementos como Jorge Rodríguez y Carlos Guzmán será positiva, ya que... Yo creo que eso nos ayuda a todos a crecer, a mantenernos alerta y es bueno esa competencia. De Atlas dijo que hay que tenerles el respeto, que se han ganado como campeones, pues... Va a ser un rival complicado, un rival que sabemos que lo hace muy bien de visitante, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien, por mejorar y ya de cara a ese partido el profe está trabajando con nosotros para intentar hacerle el mayor daño posible y por ende quedarnos con los tres puntos, que es el único objetivo que tenemos. Así, la palabra clave para los diablos es mejorar. Lo que el profe quiere todavía no se demostró en su totalidad en el cacha, creo que por momentos sí tuvimos buena posesión, pero sí hay muchas cosas por mejorar que también van a llevar tiempo, ¿no? Hemos llegado a unos que hemos llegado al final y todo va a ser una cuestión de tiempo, si es verdad que lo mejor es corregir ganando y era importante sumar y ahora contra Atlas lo que tenemos que intentar es tener más control. Yo creo que el día de contra de casa no tuvimos de todo el tiempo el control y le dimos opciones a ello a que pronto nos crearan ocasiones y yo creo que es algo que el equipo no se puede permitir y es lo que queremos, ¿no? Tener siempre la posesión, tener el control del partido, que al final eso nos va a dar más posibilidades de ganarlo, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas más importantes contra Atlas, además sabiendo de que es un rival que con muy poco te genera muchas ocasiones y te marca muchos goles. Y es que Brian Angulo dijo que el domingo, en lo que es una presentación muy esperada, los diablos quieren ver un estadio Nemesio 10 lleno y regalar a la afición el triunfo. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. La nota del día es presentada por Corona, hechos para brillar. Gracias por ver el video.